Hoy tenemos la suerte de compartir pantalla y rato en este directo con alguien que es una referencia para muchísimos profesionales del ámbito del desarrollo personal, del acompañamiento en cambios vitales, de la toma de conciencia, de bueno, se puede decir que es uno de los autores más prolíficos y sobre todo uno de los profesionales más respetados en este ámbito. Joan Garriga además está especializado y sobre todo trabaja en el ámbito de las constelaciones familiares desde una visión también muy interesante y hoy vamos a aprender mucho con él, vamos a hacer yo, me va a tocar a mí hacerle las preguntas pero por aquí también estaréis atentos y le vamos a dar la bienvenida. Así que vamos a por él, Joan Garriga, un placer tenerte hoy aquí. ¡Hey! Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, espero que se oiga bien porque estoy arriba en el norte de Cataluña y hay un poco de tramontana, así que a veces espero que no interfiera. Bueno, vamos a permitirle a tramontana que nos haga también su, que no se tregua, a ver si es verdad. Que nos pongan el caos, ¿no? Para que salga un nuevo orden. Eso, para que surja después. Eso, muy bueno, muy bueno. Bueno, ostras, me lo has puesto, vamos, de bandeja, ¿eh? Qué importante. Ese caos para después volver a ordenar, ¿no? Mover mucho la cesta de las nueces, ¿no? Que suenen y que caigan y que después tú vuelvas a recomponer ese sistema, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, esto lo decía Nietzsche. Decía, hay que albergar todo el caos que llevamos adentro para dar a luz a una estrella que danza. Así que quizá el reto es ser estrellas que danzamos con la vida, pero para ello tenemos que mirar el caos. Y tener luz. Soy muy agradecido. Soy muy fácil. Ostras, claro, tú eres autor de libros que han sido referencia para muchísima gente que trabaja en el acompañamiento, como decía, acompañamiento de cambios vitales, ¿no? Sobre todo desde el universo de las constelaciones, de la pareja. Y proponías tú hablar también sobre la pareja, sobre esas cosas que suceden, esas energías y esas tomas de conciencia que hacemos porque la pareja muchas veces es el centro de un sistema familiar, de una constelación. Y también muchas veces está sobre ella, está basada en gran parte, están basados en los cimientos de una sociedad. Está casi organizado para que vivamos y convivamos en pareja casi siempre, ¿no? Sí. Así nos va en la vida o tenemos este guión de vida o tenemos otro guión de vida. Y, lógicamente, en la estructura de estos vínculos, quizá lo más básico, lo más primario es el vínculo de la pareja, porque nos gusta o no, todos venimos de la unión de dos, por lo menos de dos partículas germinales. Hoy en día, como la vida nos llega, es mucho más complejo, pero todavía se necesita una partícula germinal de un hombre o de género masculino y otra de género femenino. Así que podríamos decir que la pareja o la unión de dos que configuran el tres es lo más básico que estructura las relaciones humanas. Y sí, yo en mi trabajo, bueno, yo en realidad me dedico a acompañar personas, de la manera que tú lo dices, muy bonita, en tránsitos vitales o existenciales, cuando son visitados por la adversidad o momentos difíciles. Así que a mí me ha interesado mucho, sobre todo, el tema de los padres, de dónde venimos, cómo estamos insertados en estas raíces, lo cual yo creo que determina también en gran parte cómo nos va en la vida. Nos inmuniza, por ejemplo, para temas de salud, nos faculta para temas de trabajo, nos orienta para temas también de pareja, pero también me ha interesado mucho el tema de la pareja y, por azares de la vida, me han invitado de mil lugares a trabajar la temática de la pareja. Así que, bueno, he escrito mucho al respecto. Y claro, la pareja es una danza. Que la pareja igual es un reduccionismo, ¿no? Porque no es que las personas necesitemos la pareja. Lo que necesitamos es personas significativas o amores significativos. No todo el mundo elige el camino de la pareja. Hay gente que elige el camino del amor a Dios. Hay gente que elige un camino más plural de amor a varias personas. O sea, como sea, las personas somos gregarias y necesitamos pertenecer, necesitamos rozarnos. Pero, bueno, la mayoría de la gente vive en pareja, piensa en pareja, se emociona en pareja, sufren en pareja. Así que la pareja es un territorio privilegiado donde llevamos también todos nuestros aprendizajes vinculares de la infancia. También cómo fueron las parejas de nuestros padres y de nuestros abuelos. Cómo vivimos las heridas que nos hemos ganado a pulso en nuestro propio camino y cómo las hemos resuelto. O cómo están impidiendo un movimiento también de expansión, de luz, de más satisfacción en una pareja posterior. Así que, bueno, y es una danza. Es una danza. El último libro que he publicado se llama Bailando Juntos. De Bailar Juntos. Precisamente de eso te quería hablar, que estabas hablando de Bailar Juntos y he pensado, vale, bien. De hecho, tú hablas en ese libro de la importancia también de bailar uno bien, ¿no? Antes de ponerte a bailar con el otro y has hecho esos paralelismos de los ritmos, de la compasar, ¿no? Ahí hay telita, ¿eh? Claro, lo que yo digo es que una pareja se experimenta más feliz cuando tiene riqueza en pasos de danza, una cierta flexibilidad, una cierta libertad también, cuando se han desarrollado y tienen más repertorio, podríamos decir. Porque la pareja, yo creo, menos feliz es la que danza pasos de baile que son muy estereotipados. Uno siempre juega el rol de fuerte, el otro el rol de dependiente, uno el rol de abierto, otro el rol de cerrado. Y estos roles también vienen de nuestra historia, son especializaciones que hemos hecho en nuestra infancia o en nuestra biografía o en nuestro sistema familiar. Pero claro, luego es muy reducido el espectro. Y una pareja que siempre ejecuta el mismo paso y juega los mismos roles, tiende al empobrecimiento. O sea, necesita también un poco de creatividad, un poco de crecimiento. De hecho, digo en este libro también de que la pareja, en cierto modo, es una escuela de crecimiento. Y lo es, a veces, porque justamente no complace nuestras expectativas, a veces nos frustra, no complace nuestras profecías. Así que muchas crisis de pareja, en cierto modo, son llamados también para dejar atrás viejas profecías, viejas expectativas. Actualizarnos un poco, crecer, ser adultos. La pareja es una danza entre adultos también. Así que con ella nos despedimos de la infancia. Y ya decían los griegos también de que hay muchos tipos de amor. Hay eros, que es el amor instintivo, hedonista, placentero. Hay ágape, que es el amor ternura, es el amor cuidado. Hay filia, que es el amor más respeto, admirativo. Pero también hay un tipo de amor que es ludus, que es el amor ligereza, el amor comicidad, el amor juego. Pragma, que remite a la palabra pragmático, que es también nos convenimos, nos convenimos. Es decir, logramos una danza juntos que nos conviene, nos hacemos bien. Así que cuantos más amores están vivos, están activos en un vínculo de pareja, más las parejas se experimentan como, yo diría que como satisfecha o feliz. También dije en otros lugares que la pareja no está pensada para darnos la felicidad, que esto es un equívoco y una falacia un tanto infantil, pero sí podemos estar felices en pareja cuando se dan una cierta serie de requerimientos. Como que sea fácil, que seamos buenos compañeros, que experimentemos confianza, que deseamos el bienestar y la felicidad de la otra persona, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy hablando, no sé si sigo un hilo, pero bueno. Está muy bien porque te iba a preguntar ahora, claro, porque al final la pareja va, 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 va. Y tú vas ya, todo lo que yo tenía pensado, digo, muy bien, me lo está poniendo chupado. Genial, está muy bien, está muy bien. Yo tengo una cierta tendencia a hablar mucho o a tirar del hilo, pero bueno, nada. Oye, sí es verdad que dentro de toda esta parte que son las constelaciones, los vínculos de las que tú hablabas, tú has vivido varias relaciones de pareja, yo también y seguro que los que nos están oyendo también, como etapas, diferentes viajes, digamos, ¿no? Pero sí es verdad que a veces tendemos a repetir patrones, ¿no? Y cuando uno es consciente de que repite patrones en la pareja, también se empieza a hacer preguntas y efectivamente igual tenemos que, entre comillas, sanar o depurar o tomar conciencia de que estamos repitiendo una creencia o un tipo de vínculo que hemos aprendido y ha aprendido de una forma que tendemos a repetir. Por tanto, no es tanto el que está al otro lado, sino uno el que tiene que decir ¡Guau! ¿Qué valor estoy honrando yo? ¿Qué creencia estoy dando por hecho cada vez que yo detecto o me siento atraído por algo o alguien con quien puedo crear un proyecto, ¿no? Sí. Bueno, yo a veces digo que, claro, concurren muchas dinámicas que nos llevan al mundo de la pareja y también digo muchas veces de que no se trata de tener pareja, sino de hacer crecer dentro de uno este lugar para ser pareja. Y para eso, uno de los aspectos que yo creo que es muy importante también tener claridad, observar y reconocer es, como decía antes, también el niño que vive adentro. No me refiero al niño espontáneo, natural, amoroso, alegre, que sería lo más básico de los seres humanos, sino me refiero a un niño que yo lo llamo tiránico y profético, que es el niño que aprende estructuras y patrones de relación respecto a los padres. Te pongo un ejemplo. Imaginemos una dinámica que es muy habitual en las familias y muy habitual hoy en día, que es una dinámica de triangularización. Por ejemplo, para la madre, el hijo lo es todo y mucho más importante que el padre. De manera que el hijo, en cierto modo, se siente muy central, muy epicéntrico, muy grandioso y al mismo tiempo, lógicamente, le falta al padre. Pero entonces, este niño tiránico que ha aprendido una función de mira qué grande, qué narciso, qué extraordinario soy, trata de confirmarlo luego en un vínculo de pareja. Así que buscará personas que le rían las gracias, que le confirman su narcisismo, su grandiosidad, pero con la paradoja de que esto es un juego imposible porque es difícil que encuentre una pareja que lo mire con esta grandiosidad con que lo percibía la madre y él lo sigue exigiendo. Con lo cual, a lo mejor no le va bien con una pareja porque se cansa de reírle las gracias, de tener que reconocerlo como tan epicéntrico o tan narcisista. Entonces busca a otra persona que le reconozca esto hasta que, con suerte, un día se puede preguntar pero a mí qué me pasa, a mí qué me pasa. Y entonces, por ejemplo, estoy pensando en una persona en concreto con la que trabajé, que su mujer lo había dejado y entonces él no podía comprender cómo ella lo había dejado a un tipo tan extraordinario como él. Bueno, esto es sospechoso. Si uno se siente tan extraordinario, tal vez la realidad no le va a confirmar este sentido de ser tan especial. Y al mismo tiempo, pues este hombre tenía justamente esta dinámica de haber sido un hijo especial para la madre y al mismo tiempo la madre hablaba muy mal del padre con lo cual él tenía un vínculo muy malo con el padre. Así que cuando esta mujer lo dejó, para él fue un declinar, fue muy deprimente, pero también una oportunidad para ponerse en otro lugar, para reestructurar la pauta con el padre y conectarse con el padre, crecer como hombre también, poner a la madre un poquito en su lugar y decir yo me salgo de tener que ser un hijo tan especial, porque en relaciones humanas un hijo especial no deja de ser un hijo que asume sacrificios por uno de los padres. Entonces, con todas estas dinámicas, puede regresar al mundo de las relaciones de pareja y tal vez tener la profecía de que una persona lo puede mirar como un hombre normal y corriente, como somos todos, y no como un ser especial y extraordinario. Esto no quiere decir que no veamos en nuestra pareja un algo especial que nos encandila, que hace que la hayamos elegido. Pero esto es distinto de confirmarle la profecía, que es una profecía que se instaló en la infancia y que es muy tiránica. Es decir, somos muy leales a aquello que nos tocó vivir con nuestros vínculos primarios. Así que, claro, la vida... Mira, esta mañana estaba leyendo a García Lorca, a la Casa Bernarda Alba. ¡Guau! Ahí sí que hay costela. Y hablaba de la repetición, como se repite lo de la madre, se repite lo de la muna. De la abuela. Entonces, claro, a veces somos muy tiránicos y proféticos y repetimos y repetimos hasta que a veces la vida nos golpea de manera tan intensa que no nos queda más remedio que deponer nuestras armas y abrazar otra filosofía, otra profecía o otra posibilidad. Es decir, volvernos humanos. Es que, bueno, aquí precisamente una de las preguntas que te quería hacer un poco por salirme de lo que casi siempre se suele hablar en el ámbito de las constelaciones y porque tenemos muchas mujeres que nos ven. Es un foro bastante femenino, aunque hay muchos profesionales del ámbito del desarrollo personal. Aquí hay un poco de todo. La verdad que se ha ido juntando un batiburrío de personas maravillosas que estamos aprendiendo y era el papel de la mujer dentro del ámbito constelacional, si se puede decir, o sistémico, familiar. Desde una visión más energética también y de esa sabiduría y de esa intuición que siempre ha sabido desarrollar muy bien la mujer. No quiero decir con esto que el hombre no, pero sí que es verdad que existe esa energía incluso femenina en el hombre. Pero sí me gustaría que nos dieras algunas pautas de cómo manejarnos en esa constelación, en cómo podemos tomar conciencia un poco más del rol que jugamos y hacernos preguntas para saber qué aprendizajes estamos honrando en todo este movimiento. Bueno, es interesante y complejo el tema. Yo en uno de mis libros puse algo que observé en los grupos. A veces preguntaban los grupos y me resultó muy paradójico porque una vez en Canarias, creo que era en Gran Canaria en un grupo, no sé qué estaba pasando y pregunté a las mujeres y a los hombres si se sentían mejores, iguales o peores que los hombres o que las mujeres. y luego levantaron la mano y muchas mujeres reconocían sentirse mejores que los hombres. No mejores en deporte, no mejores en esto, en lo otro, sino como un sentimiento interior de ser mejores y me llamó mucho la atención porque esto no encaja con el estereotipo social. Y lo fui preguntando en varios lugares y era sistemático que muchas mujeres afirmaban esto y muy pocos hombres decían que se sentían mejores. Con lo cual también parece un juego pero yo llegué a una conclusión y es que si tantas mujeres se sienten mejores solo puede haber una explicación y la explicación es que tal vez lo sea, tal vez sea verdadero. Mejores en el sentido profundo de tener una sintonía, una conexión más profunda con la tierra, con el cuidado, con la posibilidad, quizá la posibilidad de la maternidad. Hay un algo más tedúrico más conectado a la vida pero ahí también agregué cuando luego escribí al respecto de que tal vez las mujeres sean mejores pero las más inteligentes y a las que les va mejor se encargan de que los hombres no lo noten tanto. así que las más inteligentes saben desarrollar también un respeto genuino hacia la grandeza del hombre que también la tiene y es maravilloso cuando en la pareja el hombre puede reconocer la grandeza de la mujer y respetar la femineidad profunda en la mujer y la mujer en el hombre. pero también una cosa muy triste es que yo creo que la guerra la guerra más grande que se vive cada día en el mundo no se libra en Irán o en Siria o en Etiopía sino que se libra en el interno de las familias y justamente entre hombres y mujeres. hay una larga historia bueno Bernarda Alba sabía mucho al respecto y ella toma un rol como imperativo de autoridad de dominancia pero hay una larga historia de lucha por generaciones y muchas mujeres todavía están enojadas con los hombres y a la que rascas un poco te das cuenta de que están enojadas en nombre de sus madras de sus abuelas que sufrieron en manos de los hombres. Pero también claro es que a través de la historia la mujer ha sido quemada por ser bruja ha sido violada y ha sido utilizada y se ha intuido una sabiduría que a día de hoy eso se ha desvanecido pero se ha traducido en otro tipo de apartarlas y bueno pues eso también Mira hay muy buenas noticias una buena noticia es de que hoy en día hay muchos divorcios y separaciones pero esto es debido a una muy buena noticia y la buena noticia es de que afortunadamente las mujeres son más libres y pueden elegir su camino en lugar de tener que someterse a un modelo establecido pero iba a decir también de que así como las mujeres claro pero el verdadero desarrollo sería respetar el enojo de las madres y de las abuelas y no llevarlo como un enojo propio ahí está muchas mujeres porque la pareja que tienen cuando es hombre tampoco tiene ninguna culpa de lo que sucedió en las familias y así como muchas mujeres llevan enojos de mujeres anteriores también hay el perfil del hombre blando o del hombre debilitado o del hombre culposo porque muchos hombres llevan culpas que pertenecen a sus padres y pertenecen a sus abuelos y a sus bisabuelos y es como si tuvieran que espiar esta culpa y entonces se debilitan y entonces ahí tenemos la tormenta perfecta la mujer enojada como en el hombre culposo que aún aumenta el enojo de la mujer y entonces esto es terrible así que yo creo que la gran asignatura pendiente sería desarrollar respeto decía Bergelinger el creador de las constelaciones familiares que una mujer que respeta en este caso cuando se trata de parejas heterosexuales a los hombres se vuelve irresistible pero yo creo que también valdría para parejas homosexuales y el hombre que respeta a una mujer también se vuelve irresistible para una mujer o para otro hombre así que el respeto que se ejecuta con la danza de una inclinación profunda ante la grandeza y la maravilla que es el otro sea hombre o mujer pero yo creo que esto es la gran asignatura pendiente porque si miramos las noticias o las estadísticas es excesiva la cantidad de violencia intrafamiliar entre hombres y mujeres pero no olvidemos que la gran violencia esto es lo que mediáticamente se habla más pero la gran violencia la sufren los niños y la sufren de primera mano cuando reciben la violencia pero reciben grandes traumas por la propia violencia entre los padres y se trata de violencia física o de violencia no física es decir de danzas de maltrato de danzas de maltrato y de silencios y de silencios de miradas de palabras contenidas incluso en el vientre materno claro es que el maltrato es muy sutil por ejemplo una de las formas más sutiles de maltrato es la abnegación es decir la persona que se somete que se pone abnegada que es obediente que cumpla pero en realidad esto yo he dicho en vivir en el edad uno de mis libros que la semilla del maltrato es cuando alguien en su interior siente yo soy mejor que tú pero también cuando alguien siente yo soy peor que tú así que yo creo que deberíamos de preguntarnos ¿por qué? ¿qué hace que las personas es decir ante si yo no te trato bien o tú no me tratas bien parecería que que lo natural sería que yo dijera no me conviene la relación contigo me reoriento en otra dirección o tú dijeras esto pero es los regimientos de personas enganchadas a personas por las que no se sienten bien tratadas es una legión inmensa es un ejército innumerable entonces deberíamos de preguntarnos ¿qué hace que tengamos esta 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 sinapsis que nos conectan a personas que no nos tratan bien? yo creo que la respuesta es muy sencilla y la respuesta es de que en la mayoría de las personas viven como células durmientes esto es una metáfora de no haber sido suficientemente bien tratados a veces en escenas con los padres o históricas y cuando un partner adulto no nos trata bien estas células que estaban durmientes se despiertan y se reconectan y confunden a la persona con la que nos a este adulto con el que nos sentimos atados o en amor con los padres y entonces dicen bueno no me trata bien pero siento un gran amor es decir el amor es muy grande y es un equívoco en el tiempo y en la persona yo creo que es el amor profundo que se sentía los padres porque los niños aman ciegamente a los padres aunque los padres tengan comportamientos a veces muy difíciles con los hijos pero entre adultos parecería natural que hubiéramos curado o despertado estas células durmientes para poder repararlas o para poder sanarlas entonces no estar en lugares donde no nos sentimos bien tratados hombre y también Joan si tú te revelas ante tu padre o tu madre en realidad tú sabes que puedes ser rechazado por la tribu por el grupo entonces ese miedo a ser rechazado a ser abandonado hace que tú de alguna forma acates aquello que es una ley que está en el aire como un aprendizaje de esto es lo que corresponde que se haga claro esto los niños aman ciegamente y el instinto más fuerte de un niño es el de pertenencia y un niño no puede crecer sin el apoyo de los adultos así que un niño de ninguna manera se plantea ir más allá de lo es decir para un niño la familia y sus padres es el mundo y le parece natural y si un padre golpea a la madre un hijo sufre pero le parece natural y tiene muchas probabilidades luego de adulto de golpear a otras personas aunque no quiera hacerlo es un aprendizaje que es como causa-efecto de repente pum pum me enfado te pego me enfado te pego es lo de las tiranías y las profecías es como hay algo que vive adentro que dice el mundo funciona así así que bueno lo pendiente es como caminamos más y más hacia el bien trato hacia el respeto hacia el hacernos respetar hacia el estar menos interesados en relaciones con las que el precio es muy alto así que y para esto bueno hay que revisar cosas exacto por eso te iba a preguntar teniendo en cuenta que nos has invitado algo que me parece interesante todos los que estamos aquí es mirarnos a nosotros hoy los adultos como los niños que fuimos aquellas preguntas que nos hacíamos aquellos aprendizajes que hicimos y aquellos patrones que incorporamos incluso eso que hemos traído de generaciones pasadas y que nuestros padres han aprendido y que nosotros inconscientemente también con actitudes con frases con cosas como pues algo habrá hecho pues ta 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 esas cosas que van ahí como a través de la tradición de la vivencia familiar cuando tú te remangas y llegas con tu caja herramientas que es lo que muchas veces os pregunto a vosotros ¿no? llegáis a un a un a un sistema familiar porque una pareja quiere arreglar algo una familia o incluso en una empresa o uno mismo solo pero quieres acompañarla en ese cambio vital y empezáis un poquito ahí como cirujanos a ver cuéntame un poco tu árbol genealógico de dónde vienes qué se decía entonces qué es qué número de familiares qué tipo qué número de hermano eres hay algún fallecido entre hermano y hermano tu abuelo tal hay algún secreto en la familia que tú intuyas que te gustaría rescatar todo eso que hay en ese ámbito de la vida familiar que para ti es también pues eso ¿no? ir como picotala suave suave como los arqueólogos quitando ahí ¿no? con el pincel y colocando las cosas en ese caos que hablábamos ¿cómo procedes? cuéntanos un poco cuál es el proceder tuyo o el que trabajas tú con las constelaciones y luego me cuentas si eso se puede aprender a través de vuestro de vuestro instituto que sé que sí sí a ver a ver yo habitualmente trabajo solo con grupos se puede hacer en trabajo individual pero por mi predisposición prefiero hacerlo en grupos entonces imagínate que hay un grupo y viene una pareja viene una persona viene una familia y tienen un problema concreto real los problemas siempre son reales que sé yo pues el hijo tiene problemas con la cocaína la pareja quieren engendrar un hijo pero no viene o bien han tenido una infidelidad y no saben si pueden seguir o no pueden seguir o sienten que se han distanciado o viene la persona y tiene cualquier tipo de problema desde que no logra tener una relación de pareja hasta que no logra procesar en el trabajo progresar en el trabajo es decir como decía Rilke que sé yo hay que tener paciencia con aquello que sigue sin resolverse en nuestro corazón pero amar la pregunta vivir en la pregunta y todos tenemos la vida no nos deja tranquilos mucho tiempo nos obliga preguntas como un manejo en esto como un manejo en lo otro cual es el siguiente paso entonces la gente viene con preguntas y con problemas específicos entonces yo trato de preguntar y entender un poquito la naturaleza del asunto por ejemplo a veces la pareja ya se ve solo sentados cual es la danza de la relación entonces puedo poner planteo una constelación y alguien para un representante para él y para ella por ejemplo y ahí se ve la danza que ejecutan esto es como qué sé yo por ejemplo ahora me viene a la cabeza una mujer que su danza consistía en exigir mucho tienes que dárnelo todo pero al mismo tiempo nunca voy a estar satisfecha esto también es una danza muy paradójica es decir yo te lo pido todo pero no lo puedo tomar porque entonces exacto nunca es suficiente porque si me proclamara satisfecho ya no podría seguir pidiendo ya no me puedo quejar claro entonces claro en el caso estar una mujer en concreto y luego claro estos son pautas que se aprenden con los padres concretamente en este caso pusimos a los padres y la actitud de la representante ante los padres era de una que se echaba al suelo como diciendo si me quisierais ya vendríais a mí y lo haríais todo por mí pero en la constelación aparte de que esto es muy manipulativo los padres iban hacia ella con un cierto amor pero ella más y más se alejaba claro entonces hay que seguir investigando qué ha pasado en la familia de los padres quién ha tenido este rol y este comportamiento no me acuerdo en este caso pero puede ser que una abuela haya sido dejada por el marido y haya sentido de que le queda algo pendiente o le falta algo para siempre o puede ser que una hermana de la madre que se yo fuera dada en adopción a otra familia y esta hija entonces representa a esta hermana dada en adopción y siempre siente que lo necesario no le llega y que nunca puede estar satisfecha así que lo que hace una constelación justamente es mirar lo invisible estas cosas sutiles levemente intuidas a veces en las familias pero que generan grandes implicaciones en algunas personas por ejemplo tú antes has mencionado personas que murieron en constelaciones es muy importante la dinámica entre los vivos y los muertos y como los muertos bien reconocidos o bien dolidos son fuente de bendición y de energía buena para los vivos pero cuando no se hace el proceso de duelo o son muertes trágicas o demasiado dolorosas a veces se sostiene el duelo a través del olvido o a través del rechazo a la persona y se crean lo que podríamos llamar fantasmas en la familia pero estos fantasmas esto es metafórico lógicamente luego parece que se impregna el destino o la energía o la manera de vivir y de morir de estos fantasmas en personas que lo representan Bergelinger lo que dijo es una enseñanza básica en los sistemas familiares se podría formular con una sola palabra y la palabra es todos todos sin excepción es decir que todos tengan el lugar que les corresponde hicieran lo que hubieran hecho y luego también preside el trabajo de constelaciones una ley que yo la llamo existencial y que viene a decir algo así como que las cosas tienen el derecho a ser tal y como han sido nos gustan o no nos gustan un filósofo Spinoza decía realidad y perfección es la misma cosa lo que quiero decir es que la realidad nos gusta o no nos gusta nos duele nos hace bien pero no se equivoca es como es entonces exactamente lo que hace una constelación es tratar de integrar aquello que no pudo ser integrado porque era demasiado difícil demasiado doloroso de desvelar lo que está oculto de que algunos secretos hace pocos días una persona me consultaba acerca de esto es mejor decir o no decir yo decía yo creo que es mejor decir porque porque las personas ya lo saben en su cuerpo entonces es una tranquilidad también que lo sepan en su mente porque entonces todo empieza a encajar entonces una idea básica es todos que todos estén presentes de alguna manera para que no haya fugas energéticas o lugares o habitaciones no exploradas o cerradas con un candado y con un cartel que dice no mirar aquí porque entonces aún atraen más la atención y luego una segunda ley es y esto es muy importante y es y cada uno en el lugar que le corresponde y esto es tan sencillo como que los padres estén en el lugar de los padres los hijos en el lugar de los hijos porque los hijos viven al retortero de lo que pasa con los padres y una de las cosas más difíciles para los hijos es percibir el sufrimiento de los padres y respetarlo generalmente se implica si la madre está un poco deprimida porque perdió un hermano o porque su madre murió pronto o porque está infeliz con el marido que se yo o con el padre pues a lo mejor una hija se implica como queriendo cuidar a la madre entonces desarrolla un rol de cuidadora que lo que decíamos antes es probable que este rol también lo repita en una relación de pareja así que una constelación permite clarificar y desvelar toda esta trama que es muy sutil es muy compleja y claro nuestros padres el corazón de nuestros padres pasaron muchas cosas antes de que nosotros naciéramos tiene mucha historia tuvieron parejas anteriores hijos anteriores abortos tuvieron su infancia sus padres sus tíos sus abuelos entonces todos somos el fruto de una larga historia de muchos corazones que a nosotros nos impacta a través del corazón de nuestros padres entonces es muy valioso cuando los problemas de la vida nos llevan a querer mirar ahí y a ordenar todo esto y el efecto entonces es que estamos mejor en la vida que estamos mejor en la vida que la vida nos sigue doliendo pero estamos pertrechados para obtenemos los recursos para hacer frente al lado difícil de la vida porque la vida tiene de todo ya lo decían los budistas la vida la vida nos duele el sufrimiento existe el apego duele claro entonces claro me ha gustado mucho esta parte que has dicho que que el cuerpo ya lo sabe y que somatizamos muchas cosas que aunque no lo digamos estamos por aquí con nuestra expresión con nuestro con nuestro cuerpo en constelaciones con nuestras enfermedades o no también hablamos y que y que esa esa ese sentir y dejar sentir el cuerpo es importante ¿no? y me ha gustado mucho lo de lo de todos también todos y cada uno ¿no? ya ya o lo del cuerpo bueno a mí me parece bueno ya que estamos en desarrollo personal yo creo que no es decir uno de los de los recursos a cultivar siempre es la atención la atención la atención en realidad es la receta de Buda o sea el gran Buda al que se le llama también el médico supremo él recetaba atención atención pero claro la atención en primer lugar pasa por el cuerpo ¿no? ¿qué me está pasando? ¿qué siento? ¿quién soy? ¿cómo reconozco lo que me mueve lo que no me mueve es decir que yo creo que meditar o cultivar la atención los sueños también esta conexión sutil con el cuerpo nos permite estar más orientados aún así hay que decir que siempre hay un reservorio de cosas que no están en primera línea que a través de la respiración o a través de que se yo estados alterados de conciencia también y vienen al cuerpo comprensiones de cosas históricas no solo biográficas sino transbiográficas familiares que impactaron con fuerza nuestro sistema nuestra vida nuestro desarrollo personal así que el cuerpo es como como es como el laboratorio alquímico donde donde se cuece la vida ¿no? claro y esto en un nivel y en otro nivel si quieres pues también hay muchas tradiciones espirituales que dicen bueno pero hay algo que no es el cuerpo hay algo que tiene que ser reconocido que no es el cuerpo y ahí entraríamos más en otro espacio que es transpersonal o espiritual pero bueno como a mí me gusta decir una pata para el mundo y ahí conviene estar bien asentado en el cuerpo y si quieres una pata para lo que trasciende el mundo y ahí conviene saber que tal vez somos no somos el cuerpo sino que hay un silencio en el que el cuerpo que el cuerpo es la expresión de este silencio ¿no? pero ahí nos quedan nos quedan como 15 minutillos y tengo tres cuestiones que quiero hablar contigo una precisamente que es una duda que tengo personal y aprovecho que estás aquí cuando alguien recibe una noticia impactante por sus oídos véase papá acaba de morir el ser ¿dónde lo recibe primero? si en el cuerpo o en la mente es decir filtra primero detecta que es una noticia muy chunga y reacciona o directamente el cuerpo es el que hace esa eclosión esa es una de las preguntas y luego te hago otra y luego me hablas del instituto que quiero hablar contigo también ¿tú qué piensas sobre esa noticia que de repente o incluso esa persona precisamente que tú trabajas en constelaciones cuando de repente hace una toma de conciencia y se le caen todas las cartas ¡guau! la abuela Manuela claro la abuela Manuela se fue de casa dejando a mi mamá porque le maltrataba el abuelo o lo que sea cuando de repente es algo como muy impactante puede ser que el cuerpo hable y tú entonces detectes que hay algo nuevo esa es una y luego la otra es cuando te viene de fuera cuando el input viene de fuera para decirte oye papá ha muerto ¿no? o te dejo o qué sé yo cualquier cosa a ver yo no 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 me he metido en laboratorios para investigar mucho esto pero lo que dicen es que el cerebro reptiliano tenemos un cerebro primario luego hay un cerebro emocional y luego el neocórtex que sería el racional lo que se suele decir es que el cerebro reptiliano es más veloz es más veloz que los otros cerebros así que lo más primario lo más incentivo es la supervivencia entonces hay ciertas noticias que nos golpean en un lugar donde nos sentimos entre comillas tan náufragos que que ahí hay una reacción que es muy primaria luego afortunadamente tenemos la capacidad también de dialogar entre este cerebro primario y el cerebro emocional que tiene la forma de tristeza la forma de enojo y luego podemos contarnos historias explicarnos las cosas y así aprendemos a manejarnos y a no quedarnos detenidos únicamente en el impacto de este cerebro primario que es muy que funciona con lucha huida o colapso así que algunas algunas noticias pueden llegar a colapsar a la persona si le faltan a este momento un entorno rico o no lo elabora o no lo habla o no lo procesa emocionalmente pero bueno todo va atado todo va ligado y lo importante es que tengamos también lo que decía antes este principio de atención y también hay que decir que podemos estar más atentos a veces a lo que nos pasa cuando hay un acompañante o un alguien que está cerca es como cuando la gente está en duelo necesita el abrazo porque el abrazo le permite caer en el llanto y le permite caer en la vulnerabilidad sin un abrazo a veces uno sin una comunidad sin un otro significativo a veces uno se colapsa no logra avanzar en el proceso de aceptar sus vivencias así que todo va junto los tres cerebros más lo relacional más el apoyo etcétera y luego claro lo que pasa es que hay cosas muy sutiles cuando hablabas me acordaba de una persona que me dijo estaba entre entre dos parejas posibles si estaba con un lío con un lío entonces me dijo es que es que es que tengo la sensación de que no me puedo equivocar porque si me equivoco me muero claro entonces pero claro entonces dices claro una cosa en su historia era que su una de sus abuelas había dejado al abuelo y a los hijos y se había ido con otro hombre entonces claro yo ya no me acuerdo bien pero es fácil imaginar como que para la abuela que se yo pudo sentir a lo mejor la sensación de que se había equivocado dejando a sus hijos y que a lo mejor algo se había muerto en ella pero en la niñeta luego se procesa en forma ella no tiene conciencia de todo esto pero no obstante está como tema en su interior decirle a un terapeuta algo tan fuerte que me dice bueno pero a ver es decir algo tan como si me equivoco me muero o mira otra mujer otra mujer una vez me dijo es que si mi jefe no me reconoce no me reconoce no quiero vivir claro esto desde la perspectiva normal es una locura ¿no? porque bueno si tu jefe no te reconoce ¿qué importa? ya te reconocerá otra persona pero claro todos estamos como amarrados a guiones y asuntos que a veces tienen la potencialidad de la vida o la muerte aparentemente bueno o lo que significa ¿no? que es justo lo que estabas cuando estabas hablando y digo que interesante es la interpretación que hacemos de los hechos desde nuestra infancia incluso como digo siempre de las palabras de los refranes de vivencias que no se cuentan pero se interpretan se leen entre líneas desde nuestra desde nuestra curiosidad por descubrir qué lugar juego yo aquí qué rol debo jugar y debo decidir quién soy y qué soy en todo este sistema ¿no? entonces claro hacemos la interpretación la lectura pues porque igual en ese momento hemos leído un cuento o porque tenemos hemos ido atando cabos entonces vas como como colocándote y jugando ese rol de soy hijo despechado por tanto tengo que llamar la atención ni eres despechado ni tienes que llamar la atención pero es interesante desgranar y leer esa interpretación metafórica que hemos hecho con nuestro cerebrillo creciente ¿no? que va haciéndose mayor si miráramos los hechos todos seríamos muy felices porque detrás nuestro hay millones de experiencias que nos han sostenido que nos han arropado que nos han hecho crecer y hay unas cuantas que fueron difíciles dolorosas y traumáticas pero parece que estas tienen un enorme peso y sobre estas muchas veces hacemos pivotar también el destino de nuestra vida así que el cuerpo sabe pero a veces cuesta procesar algunas cosas muy interesante y luego lo que te quería decir también es de que todo lo decimos con nuestra manera de decir o con nuestra manera de callar es decir no hay yo lo veo acompañando personas que a veces sueltan una frase aquí una frase allá y están diciendo algo que ni siquiera saben lo que dicen pero que tiene un peso brutal en los lugares de su historia biográfica o transbiográfica donde sucedió algo que marcó al sistema podríamos decir que a fuego como se marca los animales también a fuego totalmente y eso pasa en todas las sociedades en todas las civilizaciones en todas las épocas de la historia y también nos reconcilia con nuestra existencia a través de y es aplicable a cualquier tipo o formato de familia o conjunto que viva en un mismo sistema que es aplicable a cualquier entorno clan o grupos sociales también o países pues Joan no quiero decirte adiós sin que nos cuentes cómo divulgas tú esto y otras muchas cosas más a través del instituto cómo se llama cómo se encuentra cómo te podemos buscar si tienes alguna formación online que ahora yo creo que nos hemos reinventado todos aquí entonces bueno que nos cuentes un poco hice hasta seis encuentros sobre distintos temas y estoy preparando para septiembre quizá algo online con el tema de mi último libro bailando juntos aunque ya también he empezado a hacer cosas presenciales y tengo la semana que viene no la otra tengo cinco días de trabajo con pareja justamente en el Instituto Gestalt el instituto es el centro que fundé junto con Vicente y Mireia hace 35 años y que el año pasado nos quitamos de nuestro rol de empresarios también lo hemos traspasado y seguimos ahí ejerciendo nuestra función como formadores terapeutas nada nuestra misión es tú lo has dicho muy bien me ha gustado mucho como lo has dicho es acompañar personas y procesos en sus tránsitos vitales y existenciales y ahí pues damos formación en constelaciones en terapia gestal en terapia estratégica en coaching en fin en programación neurolingüística mil cosas y todo inspirado en esta vocación pues yo sé yo de que nos vaya bien de que nos vaya mejor de que de que le pongamos mejor cara a los malos tiempos de que sapamos transitar las dificultades la vida tiene no es muy compleja tiene pocos asuntos importantes pero los pocos asuntos que son importantes lo son mucho los padres los hijos las parejas qué sé yo la sexualidad la muerte la enfermedad los amigos el desarrollo de los talentos pero claro nos jugamos mucho en cada uno de estos temas y a veces se nos presenta en la forma de pérdidas la adversidad y ahí es cuando se hace necesario también pues encontrar bueno lugares adentro mi libro vivir en el alma que es uno de los es verdad esta no la he mencionado pero bueno no lo mencionaba porque en realidad yo creo que es un libro que no lo habría podido escribir si no si no si no fuera como fruto también de bueno yo creo que una de las de las crisis más importantes de mi vida cuando parece que todo se derrumba y paradójicamente cuando todo se derrumba y lo permites no te opones no luchas mucho sino que haces el proceso entonces es como que que ahí aparece un un tesoro escondido totalmente dejar ir fluir y no y no aferrarte a cualquier así que pero son procesos difíciles son procesos difíciles porque la mayoría de la gente que viene a mis talleres es que se yo que se han quedado con asuntos pendientes con cosas difíciles no y si la gente me quiere buscarme en la red estoy o en Garriga y hago cosas constantemente aquí y allá y formaciones y en el Instituto Gestalt pues ahí estamos también pioneros pioneros en un montón de cosas y bueno todos los que estamos de alguna forma picados por ese por ese gustirrinin del desarrollo del autoconocimiento del cambio vital estamos sabemos quién es Joan Garriga sabemos lo que estáis haciendo en el Instituto y quería pues también que ya que lo había pedido este este foro tenerte aquí gracias Joan por todo por tu aportación y hasta pronto a ver si es verdad que te puedo ver en persona y darte un abrazo grande cuando quieras será un placer nada y gracias a ti por este rato y por tu escucha tu presencia me he sentido muy recibido también así que te agradezco de corazón gracias hasta pronto hasta pronto y gracias a todos también gracias preciosa esta representación gráfica que nos acaba de hacer mi querida Elena Urizar magnífica profesional del visual thinking que nos pone ahí verde sobre el blanco esta conversación con Joan Garriga interesantísima esta expresión basada en los vínculos en las constelaciones y en todo lo que tiene que ver con las relaciones los unos con los otros la interrelación gracias Elena y gracias Joan espero que os guste nos vemos en el próximo video